¿Para quién sos? Nicolás. Mucho gusto. ¿Cuándo llegaste? Sí. Hablé con Sonia y me pareció que sola no iba a poder. Sí, lo quiero ver. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, quería agradecerle a tu marido. ¿Qué decís? Muchas gracias. ¿Cómo lo encontraste? ¿Te dijo algo? No. ¿Pero estaba consciente? Sí. ¿Cómo estaba consciente? Bueno, estaba súper shockeado, pero... Estaba consciente, balanceaba cosas. ¿Vamos? ¿Que tenemos el turno? Sí. Chau. Chau. Nos vemos. Nos vemos. Sí. ¿Cómo estás? Mal ¿Querés verlo? ¿Ustedes estaban anoche con César? No ¿Se sabe cómo está? No me dicen nada ¿Vos quién sos? El tío El hermano de Sonia Ah Yo soy Sol Hola Hola Chubi ¿Hace mucho que salí con César? No, en realidad ya no éramos novios Pero viste cuando no podés dejar a alguien No sé ¿Tengo que doblar acá? Allá adelante Es verdad que el piano que toco todos los días es tuyo No, no es mío Se lo di a Laura ¿Cómo estás, César? No sé ¿Qué te dijeron? No entendí, no sé No sé si está muy mal, no sé ¿Querés tocar? No sé, ¿qué querés hacer? ¿Qué se hacen estos casos? ¿Qué hago? No sé Bueno, toquemos un ratito y si te cansaste vas, ¿querés? ¿Sí? Sí Bueno, Daniel, anda que ahora voy Te mando saludos, Benete ¿Qué te dijeron? ¡Gracias! Música 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 ¿Lo atendieron? Gracias, estoy esperándolo a Antunes Está reunido, ahora lo atienden Gracias Música Juan ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien Decime ¿Podrás pasar por casa después? Hay una petiza que no anda nada bien No, no me gusta nada el panorama Bueno, termino acá con Con Antunes y paso Claro, claro, claro No, vamos al patio Este chico y el pibe Benetti son amigos, ¿viste? ¿Cómo está él? ¿Mejora algo? Y no, no está bien Y este pibe está reasustado Está recagado en las patas Y Martínez está preocupado ¿Y entonces? Mirá, las soluciones las vamos encontrando sobre la marcha Nadie quería que pase esto Martínez vino a decirme lo que vas a declarar Y yo voy a aceptar esa versión ¿Yo qué puedo hacer? Ya me voy a decirme lo que me paso a la derecha Disculpa. No hay mucho que pueda hacer, la verdad. Dale nomás.